Estamos contando ya las últimas horas de un 2022 que ha sido complicado para todos y especialmente difícil para muchos de nuestros vecinos como consecuencia de la sucesión de crisis a las que todavía seguimos haciendo frente. Comenzamos el año con mascarillas, programas de vacunación masivos, centrados en las familias y en las empresas a las que la pandemia ha azotado con mayor dureza. Una vez más tenemos que agradecer el valioso papel de nuestras entidades sociales que han multiplicado esfuerzos para estar cerca de personas con más necesidades. A la crisis de la pandemia les sucedió la que ha provocado la guerra. Cartagena ha abierto sus puertas para acoger a las familias ucranianas obligadas a abandonar su tierra. Saben que aquí tendrán su casa mientras no puedan regresar a sus hogares. Ellas son las principales víctimas de una invasión que afecta especialmente a los más vulnerables porque está encareciendo productos básicos y asfixiando muchas economías domésticas. Por eso durante el año que termina y durante 2023, Cartagena mantendrá el mismo nivel de ayudas sociales que durante la pandemia para proteger a las familias. A la vez que seguiremos liberando del pago de tasas y de impuestos municipales a las pequeñas y medianas empresas, empresas sobre todo familiares, para que sigan adelante con sus negocios y que sigan emprendiendo. La crisis no ha parado a Cartagena. Al contrario, hemos decidido activar todas nuestras capacidades para hacer más inversiones y para activar la vida cultural y el turismo. El objetivo ha sido y seguirá siendo sostener la creación de empleo con inversiones que mejoren la vida de los cartageneros. Son obras en la propia ciudad y en los barrios y diputaciones. Algunas son pequeñas obras pero con gran rentabilidad social. Y otras son grandes infraestructuras que están transformando Cartagena, mejorando las comunicaciones, ampliando los servicios o abriendo más espacios de ocio para el uso y el disfrute de todos los cartageneros. El deporte, precisamente, ha sido protagonista en este año en el que hemos sido Ciudad Europea del Deporte. Quiero agradecer a las instituciones, los clubes, los deportistas, la ilusión con la que han respaldado la organización de un año histórico en el que Cartagena ha concentrado cerca de 300 eventos deportivos con 60 campeonatos internacionales y nacionales, entre ellos los primeros Juegos del Agua celebrados en España. El deporte ha demostrado ser un gran atractivo en un año en el que hemos recuperado el camino ascendente en todas nuestras cifras turísticas. La ocupación subió en el Mar Menor por el que seguiremos trabajando hasta lograr su total recuperación. La ciudad ha mantenido durante todo el año un alto nivel de visitantes por nuestro crecimiento en turismo de congresos y también porque nuestro patrimonio histórico sigue siendo el gran atractivo que nos hace diferentes. Por eso es tan importante que Cartagena tenga en marcha trabajos de excavación y de rehabilitación en todos sus grandes elementos patrimoniales. Estamos trabajando en el Teatro Romano, en el Anfiteatro, en el Molinete, en nuestras fortalezas y 2023 seguirá siendo un año de avances para nuestro patrimonio artístico. Este año hemos vuelto a hacer vida en la calle. Empezamos 2022 recuperando la cabalgata y también a lo largo de los meses han ido regresando otras fiestas. Regresó el carnaval, aunque en fechas de verano, y también regresaron cartagineses y romanos. Y por fin todos los cartageneros hemos recuperado nuestras procesiones y volvimos a casa de nuestra patrona a celebrar el Día de la Caridad. Todos nuestros grandes acontecimientos han regresado, pero también hemos estado en el estreno de otros, como por ejemplo Más Cultura en barrios y en otras iniciativas con nuestros creadores, con nuestros artistas, como el Festival Cartagena Suena. Y la gran novedad, el Rock Imperium, un festival que se convirtió en el mayor acontecimiento musical del año en la región, demostrando que nuestra capacidad de organización nos permite formar parte de los grandes circuitos de festivales internacionales. A pesar de las limitaciones, hemos tenido el récord en el número de escalas de cruceros. Y el año que viene seguiremos creciendo, porque cada vez son más las navieras que confían en nuestro puerto. La integración del puerto en la ciudad ha sido otro de los mayores avances. La fachada marítima se ha transformado en un lugar de ocio para todos los cartageneros y un nuevo atractivo turístico. La mejor noticia es que este proyecto transformador va a seguir desarrollándose en los próximos meses y hará que disfrutemos de todo el espacio marítimo que va desde el faro de Navidad hasta Calacortina. En el puerto está una buena parte de nuestro desarrollo, como el que representa el proyecto que adaptará escombreras a los portacontenedores más grandes del mundo. Barlomar supondrá abrir Cartagena al comercio internacional. El año que viene debemos seguir impulsándolo como pieza clave de nuestro futuro. Y es que durante este año, además de atender las necesidades del día a día entre todos, hemos estado también pensando en el futuro. Más de 4.000 cartageneros han contribuido a reunir en nuestra agenda urbana los grandes proyectos de futuro, los que nos permitirán seguir creciendo. En algunos de esos proyectos se han producido novedades importantes. La Ciudad de la Justicia ya tiene emplazamiento gracias a la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento y hay un compromiso del Ministerio. La FAL de los Camachos ya dispone de los terrenos para su área de transportes y de especial importancia para nuestro horizonte como capital industrial son los proyectos en marcha para el desarrollo del hidrógeno verde. Empresas y administraciones trabajamos ya para que Cartagena produzca y distribuya para toda Europa desde escombreras esta energía del futuro. Todos estos grandes proyectos y especialmente la llegada de la alta velocidad necesitan del impulso de todos nosotros en los próximos meses. Este 2023 no deberemos olvidar tampoco la Cartagena agrícola, que nos necesita a todos luchando contra un recorte del trasvase que amenaza el medio de vida de miles de familias. Trabajando unidos, cada uno desde su responsabilidad, sacaremos adelante todos y cada uno de los objetivos, los más sencillos y los de mayor complejidad. Sé que el camino no será fácil y hay muchas incertidumbres por resolver en los próximos meses, pero también sé que Cartagena ha demostrado siempre su fuerza para salir adelante. La crisis no nos ha parado y estoy convencida de que si mantenemos un rumbo claro juntos, así como el compromiso con nuestra tierra, haremos que 2023 sea un año de progreso para Cartagena. Os deseo felices fiestas y que tengáis un año nuevo de salud, prosperidad y paz.